Seguí las luces y me cegaron Abrí los ojos, te vi a mi lado Y nos fuimos bailando con la suerte en las manos Olvidamos un rato lo que estaba pasando Dejé dos cruces marcando el rastro De dónde vengo y a dónde vamos Y nos vieron bailando como locos extraños En el aire mis dados, sabes hoy siempre es cuando Subí el volumen, quebré los pactos Si nadie espera lo que esperamos Y seguimos bailando con los brazos en alto Mientras seamos espacio, nadie va a callarnos Mientras seamos espacio, nadie va a callarnos